Alerta en el suroeste de la Florida y las autoridades necesitan de su colaboración para encontrar el paradero de los responsables de un lamentable incidente. La oficina del Aguacil del Condado Lee investiga un mortal robo armado generado a la madrugada del domingo en una tienda de una estación de servicio cerca a la intersección de Tais y Ortiz. El informe policial menciona que dos sospechosos ingresaron al Back Bay Market luego de las 2 de la mañana. El encargado del establecimiento, Muhammad Ali, fue llevado al hospital por serias heridas, pero luego falleció. Las autoridades ahora buscan información sobre el paradero e identidad de los implicados. También en el informe policial, las autoridades tienen un extraño crimen en sus manos. Una mujer de Naples está bajo custodia luego que fuera encontrada desnuda en el garaje de una residencia en White Boulevard. Amber Wash fue arrestada por los oficiales de la oficina del Aguacil del Condado Collier luego que fuera encontrada desnuda llenando una camioneta con artículos robados en una casa. Ella le dijo a los policías que había sido contratada por el dueño de la residencia para limpiar y remover las pertenencias. Al momento no se ha revelado por qué estaba desnuda. Si usted busca trabajo, preste atención porque le tenemos una gran oportunidad. Es que hay buenas noticias para los que buscan empleo. Publix necesita personal para llenar 575 trabajadores temporales en las 41 tiendas en el suroeste de la Florida. Los trabajos estarán disponibles entre diciembre hasta abril del año 2012. Si usted está interesado debe aplicar por medio de la red. En nuestro sitio en internet en www.delatinos.tv está disponible el enlace de interés relacionado con esta información. Además, usted puede aplicar en función de la ciudad donde reside para que busque oportunidades entonces y a lo mejor se vincule al personal de Publix. Hay incertidumbre en referencia al futuro económico e industrial del Condado Collier, pero los comisionados tienen una salida. Este es el plan que ellos consideran. Líderes en el Condado Collier se reunirán con residentes y dueños de negocios para trabajar en convertir al condado en una zona de cultivo de negocios y empresas. La medida fue generada luego del anuncio de la finalización de operaciones del Consejo de Desarrollo de Negocios. Los miembros del Consejo mencionan que su cierre le genera desafíos a la comunidad y al condado para jugar un rol más significativo en el desarrollo económico. Ahora se estudia la creación de un nuevo Consejo Económico Regional con el Condado Lí y también Henry. Esta semana los comisionados del condado tomarán una decisión final al respecto. Más adelante, en la segunda entrega de noticias, atentos los dueños de mascotas porque el parque de agua de Cape Coral abrirá sus puertas para los perros de la casa. Y también, en otro tema, en tu bolsillo, utilizar las tarjetas de débito para compras mínimas le costará aún más. Por ahora, estos son los hechos que son noticias a toda la actualidad informativa del área del mundo. Están en sitio en Español Número 1 del suroeste de la Florida. Hablamos de www.delatinos.tv. Con un solo clic, usted ingresará a un universo informativo totalmente en su dios. Zion Gallagher es orgulloso patrocinante de Noticias al Día. Posibles renovaciones en las escuelas en el Condado Lí a la Vista. El vicepresidente Joe Biden insistió la semana anterior para destacar los beneficios de la propuesta para mejorar las escuelas del área. La ley de trabajo está diseñada para generar empleos por medio de la reconstrucción y modernización de las escuelas en todo el país. El Condado Lí obtendría 35 millones de dólares de los 25 mil millones de dólares de inversión a escala nacional. El 80% de las escuelas en la nación necesitan renovaciones. Una comunidad del suroeste de la Florida está cansada por la falta de atención y dedicación por parte de los comisionados del Condado Lí. Los comisionados votaron en contra de asignar 200 mil dólares para el Consejo de Desarrollo Económico de Lehigh Acres, recursos que se destinarían a operaciones, reclutamiento y también compra de materiales para atraer personas y desarrollar trabajos en Lehigh Acres. El Consejo cuestiona la capacidad de asignación de fondos por parte de los comisionados a personas del Condado no incorporado como por ejemplo Lehigh Acres. Invitación para los dueños de mascota en casa, el Parque de Agua de Kepcora le espera finalizar el verano con un tono positivo. Luego de enfrentar fuertes desafíos económicos en los dos últimos fines de semana, se ofreció un precio de ingreso preferencial, lo que generó la visita de cientos de personas en los dos últimos fines de semana. Este fin de semana las piscinas estarán abiertas de nuevo para las mascotas. Por 10 dólares, los mejores amigos de casa pueden disfrutar del segundo festival para las mascotas, con lo que se espera generar ingresos extras para el parque. Es algo común cuando revisamos el correo, un incremento en las ofertas de tarjetas de crédito. ¿Se ha preguntado usted qué es lo que ocurre? Bueno, la compañía de tarjetas de crédito Citigroup llena los buzones de los usuarios con un estimado de 346 millones de ofertas de tarjetas de crédito este trimestre. La estrategia busca generar un impulso al negocio de capa caída de las tarjetas de crédito. Las nuevas reglas entrarán en efecto el próximo mes, de ahí que usted entonces está siendo más que tentado para tener una nueva tarjeta de crédito. Pero si lo suyo es utilizar la tarjeta débito, va a tener que pensarlo dos veces. Porque usar la tarjeta débito para una compra de un café, por ejemplo de 2 dólares, le costará más en el futuro. Visa y MasterCard planifican un dramático aumento de los cargos que se aplican a los comerciantes por compras menores. Los economistas predicen que esos cargos llegarán a los bolsillos de los consumidores y los impulsará a regresar al uso de las tarjetas de crédito entonces. Kennedy Pintaluga es orgulloso patrocinante de Noticias al Día.